La agilidad de los operadores de telefonía celular tiene que ser mejor. Por otro lado, están las autoridades de Don Dutel. Tenían que ir a dar servicio en estos momentos, por lo menos momentáneamente, para recuperar clientes. Así que el Estado también tiene que poner de su parte, para que la gente no quede incomunicada.